Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bienvenidos todos. Espero que hayan tenido una relajante vacaciones dentro del poco tiempo que duraron, dentro de lo rápido que se fueron. Y que vengan con la mente fresca para que afrontemos este último tramo del periodo. Y pues hablando de este último tramo del periodo, conviene dejar fijas ya las últimas fechas de las evaluaciones, ¿verdad? Porque así se han estado moviendo un poco con el desarrollo de la clase. Y pues lo que tengo previsto es que el ajuste de fecha sea de la siguiente forma. El examen correspondiente a esta parte de teoría de conjuntos, que entre el 16 y el 18 de abril, que serían prácticamente el otro fin de semana. Y lo dejo ahí abierto para que escojamos el horario que mejor nos convenga, entre viernes, sábado y domingo. Entonces, bien el horario que quede mejor para todos. Entonces, aunque creo que el 16, sí, el 16 no creo que no se va a poder porque el feriado del 14 va a pasar al 16. Entonces sería de ajustarlo el fin de semana, entre el 17 y el 18. ¿Sí? ¿El examen primero que la prueba? Sí, ese teníamos ya la primera prueba y el examen. O sea, el examen fue lo que se considera como examen fue el de teoría de números. La anterior fue una prueba. Sí, sí, yo entiendo que por parcial en sí hay un examen y una prueba, ¿verdad? Pero, o sea, la prueba sería el 30 de... Sí, la prueba quedaría entre el 30 de abril y el primero y el segundo de mayo, que es la parte que corresponde a la combinatoria. Ah, ok, creo que... Gracias. Listo. Bien, entonces... ¿Por qué? ¿Sí? Ok, porque hasta después la prueba. Sí, es que la confusión radica en que como en el primer parcial, primero hicimos la prueba y de ahí... Sí, sí, entiendo eso. Solo en sí lo que intento... O sea, como los contenidos son diferentes, entonces esta parte de la prueba no es más que todo para no ponerle un peso excesivo de calificación. Es decir, lo pongo como prueba para que el puntaje sea menor en el porcentaje total de la nota. No tanto porque sea una prueba como ensayo para el examen. Entonces, pero sí, esa es más que todo la razón y sí entiendo el porqué hubo una confusión al respecto. Ok, gracias. Entonces, bueno, hay que ajustarnos alrededor de estas fechas y... Y bueno, entre las otras cosas que vayamos a ir necesitando a lo largo de estas semanas, pues vamos a irlas comentando en su debido momento. Entonces, por ahora lo que nos toca es hablar o continuar con lo que hemos estado discutiendo de teoría de conjuntos. Tenemos una primera sección un poco amplia en la cual estemos hablando sobre qué es un conjunto, propiedades y un montón de operaciones que hay con conjuntos. Entonces, ahora vamos a dedicar un breve espacio de tiempo a platicar sobre propiedades e identidades de conjuntos. Los cuales nos van a abrir puertas para una parte importante de conjuntos que se conoce como álgebra de conjuntos. Que pues es bastante... estos temas de estos dos días se van a parecer bastante a los de lógica en la parte de... Equivalencias lógicas, tienen mucha similitud con esta parte de identidades de conjuntos. Entonces, y de hecho ya lo van a ver cuando las enlistemos. Pero primero, una propiedad que tenemos que analizar cae dentro de este teorema, que son algunas relaciones... ...de subconjuntos. Y son nociones que si uno analiza un poco podrían ser algo claras, pero que las vamos a dar dentro de un teorema para que queden ya establecidas. Es que, primero... Bueno, en general, ¿verdad? Sería... ...para todos los conjuntos... ...A, B y C. En un universo U. Se tienen tres cosas distintas. Primero... ...hay una... ...se llama inclusión de la intersección. Y lo que quiere decir esta inclusión son estas dos cosas. Y es que si nosotros hacemos A intersección con B, eso termina siendo un subconjunto de A. Y el inciso B, que es prácticamente la misma idea, pero simétrica, es que hay intersección B en un subconjunto de B. Lo cual tiene bastante sentido a priori porque A intersección B son los elementos que están dentro de los dos. Así que si están dentro de los dos, está dentro de cada uno también. Entonces, básicamente lo que resume, ya de manera un poco más formal. Y ya lo vamos a demostrar. También hay una inclusión... ...de la unión. Y es algo parecido, simplemente que resulta que A es un subconjunto de la unión. Y que B también es un subconjunto de la unión. Lo cual tiene sentido porque al final A unión B lo que hace es juntar los dos conjuntos. Así que dentro de eso que llamamos A unión B, están viviendo A y B de manera conjunta. Así que ahí tienen que estar adentro. Ya lo vamos a... ...a comprobar en un momento. Y por último, es la propiedad transitiva. Hay transitividad. Y es que... ...si A es subconjunto de B... ...y B es subconjunto de C... ...entonces A es subconjunto de C. Estas son las primeras relaciones de subconjunto relacionados con uniones. Y básicamente aquí estoy diciendo también de manera implícita que las operaciones de intersección, unión, diferencia, complemento... ...todas esas tienen preferencia a este símbolo de contención. O sea que esto no significa que A lo voy a interceptar con... ...de hecho, lo que quiero decir es que escribirlo así sería incorrecto. Esto no... ...esto carece de algún sentido. A intersección que B está contenido en A. Eso no tiene... ...no carece de algún sentido porque esto es un conjunto y esto es una proposición. Cambio. Esto es un conjunto y está contenido en esto. Pero como al final de cuentas colocarle paréntesis se sobreentiende porque esto no es válido... ...entonces por eso no se coloca. Entonces... ...bueno... ...vamos a comprobar estas... ...estas relaciones. Voy a comprobar en este caso lo del inciso A... ...porque las de la B son exactamente iguales, solo cambiando A por B. Es decir, son análogas. Entonces... ...sean... ...A, B y C... ...conjuntos en U. Y ahora voy a probar las tres propiedades. Primero esta... ...que hay intersección con B, es un subconjunto de A. ¿Cómo probaba eso? Bueno, tomo un elemento del primer conjunto, fijo pero arbitrario, y demuestro que está en el conjunto de la derecha. Tomo un elemento fijo pero arbitrario de aquí y demuestro que está acá. Entonces, C a X, que pertenece a A intersección con B... ...fijo pero arbitrario. Ahora, ¿qué significaba que estuviese en intersección? Como X pertenece a unión B... ...perdón, A intersección con B... ...entonces X pertenece a A... ...y X pertenece a B. Ahora, ¿cómo X pertenece a A? Ya está. Porque lo que quería era probar de que X pertenece a A... ...y de hecho está implícito en esto de aquí. Solo tuve que expandir esto... ...y ya está. Entonces, A intersección con B... ...en un subconjunto de... ...A. Y lo mismo sería con B... ...simplemente habría que tomar esta parte de acá. Como X pertenece a B, ya está. Y aquí estamos diciendo que se cumplen los dos. Esta es parte importante. Aquí estamos diciendo que estas dos cosas se cumplen. Si no, no podría tomar indiferentemente esta parte de X pertenece a A. Si aquí hubiese una O, no podría decir... ...ah, bueno, entonces pertenece a A. No podría. Eso lo que nos conduciría es que en realidad lo que queremos probar... ...en realidad no se puede. En el caso de que fuese una O aquí. Ahora vamos a ver cómo está planteado en la parte de la unión. Aquí tenemos que probar que A es subconjunto de A unión B. Entonces voy a darme un elemento fijo pero arbitrario de A... ...y voy a demostrar que está en A unión B. Entonces, sea... Voy a cambiarle de nombre solo para variar un poco. Y que pertenece a A. Entonces, eh... ¿Qué sucede? Bueno, aquí me faltó poner que es fijo pero arbitrario, pero ya lo vamos sobreentendiendo prácticamente. O sea, Y en A, fijo pero arbitrario. Ahora, sabemos que... Si... Si algo pertenece a esta unión, es decir, digamos, si Z pertenece a unión B... De hecho, no es una forma así entonces. De hecho, es un sí y solo sí. Que Z pertenece a... ...a unión B... ...si y solo sí. Z pertenece a A o Z pertenece a B. Entonces, si pertenece a alguno de los dos, entonces está aquí. Eso es por la definición. ¿Qué sucede? Como Y pertenece a A... ...entonces, Y pertenece a A o Y pertenece a B. No sabemos si esto ocurre en realidad, pero como esta parte es verdadera, eso hace que toda esta disyunción sea verdadera. Entonces... ...Y pertenece a unión B. En sí, prácticamente lo único que teníamos que hacer aquí era darnos cuenta qué significaba a unión B. Y podríamos haber escrito o esta frase, o... ...en lugar de eso, simplemente escribir que a unión B... ...lo voy a poner en otro color, pero... ...ponerlo que es una forma alternativa. Haber escrito que a unión B... ...es igual a los X del universo, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Escribir eso puede reemplazar perfectamente esta frase de acá. Entonces, sabemos esto, y como Y pertenece a A, entonces, satisface esto de aquí, así que pertenece en la unión. Y ahí está. No sé si hay alguna pregunta de esto. Ok. Entonces, ahora comprobamos la transitividad. Aquí queremos comprobar que si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de C, entonces A tiene que ser un subconjunto de C. Entonces, bueno, tenemos que A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de C. Eso lo digo que lo tenemos ya, porque es parte de nuestra suposición. Ahora, quiero demostrar esto. Así que yo tengo que tomar un elemento en A y buscar la forma de demostrar que está en C. Entonces, C a X pertenece a A, fijo pero arbitrario. Entonces, aquí es donde voy a utilizar mi hipótesis. Entonces, en sí no tengo algo que me conecte a A con C directamente, pero si puedo pasar por medio de B. Entonces, como A es un subconjunto de B, entonces X pertenece a B. Esa es la definición de ese subconjunto. Si pertenece aquí, entonces pertenece al otro. Y como B es un subconjunto de C, entonces X pertenece a C. ¿Por qué? X pertenece a B y como esto ocurre, todo lo que está dentro de B va a estar dentro de C. Entonces X pertenece a C. ¿Y qué logré con esto? Bueno, tomé un elemento cualquiera de A y logré demostrar que estaba en C. Eso significa que todos los elementos de A están en C. Por lo tanto, A es un subconjunto de C y ahí está la transitividad. Estas son tres pruebas cortas basadas únicamente en la definición de cada una de las nociones que hemos estudiado antes del receso. La noción de intersección, la de contención y la de unión. Son básicamente las tres cosas que hemos explotado en este teorema. En cuanto a las fechas de examen, de evaluaciones, Lick. Sí. Estaba revisando un poco el calendario de la U y me salía que las clases terminan el 1 de mayo. Entonces, ¿no habría espacio en caso de necesitar reposiciones? ¿No habría espacio para hacerlas o cómo sería? No, claro que sí. Lo que sucede es que, bueno, cuando dice finalización de clases, pues luego también está considerado el periodo de reposiciones y el de subida de calificaciones. Entonces, prácticamente en realidad, la finalización del periodo en el calendario que yo tengo sale del 8 de mayo. Pero la subida de calificaciones es un poco antes. Es el, si no me equivoco, 4, 5 y 6 de mayo. Entonces, sí hay chance para eso. Entonces, sería como el 2 o 3, ¿verdad? Sí. O sea, el espacio para las reposiciones. Ah, sí, la reposición la tengo yo agendada para el 4 de mayo. Ah, ya. Ya el 5 le daría la nota y ese mismo día la subo. Ajá. Otra cosa, el examen, perdón, la nota del primer examen todavía no está, ¿verdad? No, cómo no. O si se la quedé viendo. No, creo que sí ya está. Ah, no, sí, es cierto, la del primer examen. No, el primer examen, sí, es que estaba confiándolo con la prueba. Sí. No, eso todavía, todavía hace falta, pero sí, de eso estoy saliendo, estoy saliendo todavía. Yo les voy a avisar exactamente cuando ya esté. Ya no va a tardar mucho. Está bien. Gracias, Lee. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, esta que vamos a hacer ahorita lo vimos un poquito en buenos ejercicios, pero vale la pena volverlo a destacar, parte para recordar, en parte porque es bastante útil. Y, pues son equivalencias, no le voy a poner un título, sino son algunas relaciones, que es importante recordar. Es que, si X pertenece a los conjuntos X unión Y, esto es equivalente a que X pertenece a X mayúscula o X pertenece a Y mayúscula. Esto ya lo utilizamos justo ahorita. Esto no es sorpresa, al igual que esto de aquí tampoco. Si X pertenece a la intersección, es equivalente a decir que X pertenece a ambos. X pertenece a X mayúscula y X pertenece a Y mayúscula. Entonces, una que no hemos utilizado, pero que sí es importante recordar, es que si X pertenece a X menos Y, entonces X pertenece a Y, entonces X pertenece a Y, entonces otra es que si X pertenece a X complemento, esto es equivalente a decir que X no pertenece a Y mayúscula. Y, por último, si decimos que un par ordenado pertenece a X, producto cartesiano con Y, esto equivale a decir que X pertenece a X mayúscula y Y pertenece a Y mayúscula. Entonces, estas son cinco cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando está trabajando con conjuntos. Entonces, uno puede prácticamente tener estas expresiones de la izquierda y cambiarlas automáticamente por las de la derecha en el siguiente paso, a conveniencia, o si uno identifica estas expresiones de la izquierda, puede simplificarlas escribiéndolo como a la izquierda. Usualmente es lo que realmente se hace cuando hay productos cartesianos, es que se trabaja todo en esta parte de la derecha y cuando ya está listo, solo se regresa a la parte de la izquierda por escribiéndolo así. Entonces, se utilizan todas, pero especialmente en productos cartesianos, es casi la regla. Entonces, para que los tengamos ahí a mano. ¿Qué dicen la cuarta ley? X pertenece a X a la que... X complemento, así lo estamos escribiendo, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, sí. No, es que no extendía la C. Listo. Es que hay varias notaciones para eso. Ok, entonces, bueno, ahora voy a ponerles acá unas... Las que se conocen como identidades de conjuntos, que son... Bueno, ya ustedes lo van a ver, solo den un segundito y lo voy a poner aquí como una imagen. A ver... Ahora sí, ya ven... Voy a ponerlas acá abajo. Una vez la pegan, se les van a ser muy familiares, puesto que tienen bastante relación con las de lógica. Aquí están. Son identidades de conjuntos o reglas de conjuntos. Y pues... Y... Básicamente, las que tenemos son leyes conmutativas, leyes asociativas, leyes distributivas, leyes de identidad, leyes de complemento, o... Complemento doble, leyes de identidad, leyes de potencia, universos acotados, de Morgan, absorción, estos complementos del universo y del vacío, y leyes de diferencia. Entonces, hasta la 10, son prácticamente las mismas leyes de lógica. Y de hecho, uno suele utilizar esas leyes de lógica para demostrar cada una de estas leyes de conjuntos. Entonces... Y le voy a ilustrar rápidamente, demostrando la primera, la de las leyes de conjuntos. Entonces... Bueno... Demostración... De la 1, inciso A... Bueno, lo que quiero probar es esto de aquí. Quiero probar que A unión B es equivalente, o que es lo mismo que escribir. Voy a decir, exactamente igual como conjunto. A B unión con A. Entonces, sean A y B. Bueno, eso ya lo pone aquí. Estamos dentro del universo U. Entonces, lo que voy a decir es C a X. Y bueno, para hacerles un poquito el recordatorio. Recuerden que cuando queremos probar una igualdad de conjuntos, lo que queremos, lo que necesitamos hacer es particinarlo en dos partes. Primero, vamos a probar que el lado izquierdo a unión B es subconjunto del lado derecho. Y luego, más adelante vamos a probar que sucede lo opuesto también. Probaremos que A unión B está contenido en B unión A. Presten atención aquí al orden de los símbolos. Este es, está contenido en y este contiene A. Que es lo mismo que escribirlos al revés. Escribir estas dos cosas son exactamente la misma. Entonces, en lugar de cambiar el orden, solamente invertimos el símbolo y ya se entiende que es la otra dirección. Entonces, aquí para probar esto de aquí, simplemente sea X que pertenece a A unión B fijo por arbitrario. Entonces, X pertenece a A o X pertenece a B. Ahora, por leyes de lógica, esto implica que X pertenece a B o X pertenece a A. En lógica, vimos que no importa el orden en que aparecían los términos de una disyunción, significan lo mismo. Y pues, esto de aquí es exactamente lo mismo que escribir X pertenece a B unión A. Por tanto, A unión B es subconjunto de B unión A. Es una prueba corta, por eso lo hago así y rápido. Es simplemente utilizar esta ley de la lógica y de ahí son las equivalencias a estas que les muestro acá arriba. Uno puede pasar de esto a esto en un solo paso porque es la definición. Y aquí hacemos lo mismo. Sea X que pertenece a B unión A ahora, fijo por arbitrario, entonces, X pertenece a B o X pertenece a A. Entonces, por ley de lógica, X pertenece a A o X pertenece a B. Y pues, esto es equivalente a escribir que X pertenece A A unión B. Por tanto, B unión A es subconjunto de A unión B y así A unión B es igual a B unión A. En que prácticamente en toda esta demostración lo único que hice fue aplicar la regla que corresponde de lógica a cada una de estas reglas, a cada regla. Lo mismo va a ser con intersección, solo que la propiedad que voy a utilizar para demostrar las contenciones en el caso de intersección es la ley conmutativa de la conjunción. Es decir, aquí va a aparecer una I en lugar de esta O. Aquí también va a aparecer una I en lugar de esta O y ahí todas las uniones van a cambiar por intersecciones y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, por eso no hace falta aquí demostrarlo para para el otro en inciso B porque es bastante análogo. Igual, las leyes asociativas van a seguir una misma idea. aquí escribir A unión B entre paréntesis y luego unirlo con C es lo mismo que primero haya unido B con C y luego lo una con A. Y al mismo sentido de las leyes asociativas de lógica. No importa realmente en qué orden hagamos las uniones de manera asociativa siempre va a dar lo mismo. Así que prácticamente lo que nos dice es que podemos omitir estos paréntesis y ya se entiende que vamos a obtener el mismo resultado tanto para uniones como para intersecciones. Entonces, recuerden que ese es el objetivo de la ley asociativa poder quitar paréntesis innecesarios cuando se repiten la misma operación varias veces. De ahí tenemos ley distributivas que esa sí podríamos probarla pero básicamente vamos a observar que todo se traduce en aplicar la ley distributiva de lógica. Entonces, vamos a demostrar esa aquí. Licenciado va a subir esa clase, ¿verdad? Es que hasta ahorita puede entrar porque no tenía energía eléctrica. Ok. No, listo, no hay problema. Yo igual siempre la subo por eso no se preocupe. Ok. Bien. Vamos a demostrar la propiedad 3 de la ley distributiva. Entonces aquí que tenemos tres conjuntos A, B y C y vamos a demostrar vamos a hacer el inciso B en este caso como aquí ya hice el A ahora aquí voy a hacer el B entonces quiero demostrar que este conjunto es igual a este otro así que tengo que dividirlo en dos partes primero probaremos que A unión perdón A intersección B unión C es igual a A intersección con B unión A intersección con C y sigue siendo la misma noción que vimos en lógica es como que si yo pasara del lado derecho al lado izquierdo es como que sacara una especie de factor común de estos dos y lo demás me queda entre paréntesis entonces más o menos es la idea y la distributiva es pues literalmente distribuirlo entonces bueno ¿cómo lo vamos a demostrar? B perdón aquí es esta primera parte no vamos a demostrar la igualdad sino que es subconjunto entonces la idea sigue siendo la misma sea X que pertenece a A intersección B unión C ¿esto qué significa? significa que X pertenece a A y X pertenece a B unión C ¿esto qué significa? que X pertenece a A y aquí voy a abrir paréntesis X pertenece a B o X pertenece a C y aquí es importante estos paréntesis porque si no los pongo hay dos formas diferentes de cómo interpretar esta expresión una es juntando estos dos y dejando este por fuera que ya es una operación completamente diferente y la otra es como estaba originalmente que es así entonces cuando hay conectivas lógicas diferentes recuerden que ya no es lo mismo ya no podemos utilizar la ley asociativa ni la conmutativa estas dos leyes se cumplen cuando tenemos el mismo bueno especialmente la asociativa se cumple cuando la operación es la misma entonces bueno aquí lo que vamos a aplicar es la ley distributiva de lógica entonces lo que nos va a quedar es X pertenece a A y X pertenece a B o X pertenece a A y X pertenece a C y pues entonces esto de aquí lo que nos queda es lo que nos queda es si X pertenece a A y X pertenece a B entonces X pertenece a intersección con B o si X pertenece a A y X pertenece a C X pertenece a A intersección con C y si X pertenece a este conjunto o X pertenece a este otro significa que X pertenece a la unión de esos dos conjuntos y pues si se fijan yo partí de este conjunto y logré hacer que este X estuviese en este otro y de hecho aquí voy a mostrarles que podría demostrar en estos mismos pasos la otra dirección simplemente tendría que irme en sentido contrario si yo parto de esto significa exactamente esto de arriba por la definición entonces esto es equivalente y si yo tomo esto de aquí y aplico la definición de la de la intersección en esto y en esto lo que obtengo es esto de arriba así que podría regresarme y para regresar desde aquí al paso anterior está justificado en la ley distributiva de lógica la cual ya estudiamos y evaluamos así que simplemente la aplicamos y pues para pasar de esta proposición a la de arriba simplemente aplicamos la definición aquí la definición de unión entonces se puede regresar y pues para regresar de esto al original es aplicar la definición de intersección así que prácticamente en todos mis pasos pude regresar de manera lógica justificada desde donde terminé hacia donde inicié eso que significa que en realidad no provee esto no solo provee esto sino que en realidad provee la igualdad porque aquí lo que estoy diciendo es que si x está aquí entonces x tiene que estar acá y el regreso me dice que si x está en esto entonces también tiene que estar acá significa que todos los elementos de de ambos conjuntos son idénticos básicamente el hecho de hacerlo también al regreso me permite probar la igualdad de un solo sin necesidad de dividirlo en dos partes pero hay que tener cuidado porque tenemos que estar seguros que está de manera justificada el hecho de que se pueda regresar y para que esté justificado pues normalmente lo hacemos con base en definiciones o leyes de la lógica que pues ya las estudiamos entonces pueden revisarlo detenidamente donde en cualquier momento se aplicaron únicamente definiciones de intersección de unión y por aquí se utilizó una ley de la lógica que es también permitida y pues pueden probarlo de manera muy similar la de distributiva en A leyes de identidad ven que son algo parecidas a las de lógica solo que cambia un poquito la notación lo que teníamos antes era P O contradicción pero ahora lo que tenemos es A unión vacío lo cual tiene sentido si yo a A le añado ningún elemento porque el vacío no tiene elementos entonces que me va a quedar pues el mismo conjunto A y otra cosa si yo tomo A y lo intersecto con el universo entonces me va a quedar de nuevo el mismo conjunto A porque ya estoy suponiendo en todo momento que mi conjunto A está dentro del universo entonces no habría ningún cambio todos los elementos de A ya estaban en el universo entonces esta intersección quedaría como A el alí de complemento viene a hacerle el primo por decirlo así de esta de aquí vamos a ver a ver un puesto P o no P P o no P eso es esto que está aquí hemos dicho que esto era una tautología o significa que si yo tomo los elementos que están en A y los que no están en A me genera todo el universo es algo que siempre va a estar en el universo y el primo de esta ley de acá es la que teníamos de P y no P que es equivalente a una contradicción lo cual tiene lógica también en conjuntos porque si decimos que tienen en común A y A complemento pues nada porque son conjuntos que no tienen elementos en común de hecho esa última es sería interesante demostrarla porque conlleva a realizar una algo que no se hace comúnmente y es que en la 5 queremos probar el inciso B que esta intersección es vacía entonces cuando alguien quiere probar que un conjunto es vacío lo que usualmente lo que se hace normalmente es por contradicción supongamos que a intersección a complemento es distinto del vacío esto significa que entonces existe un X que pertenece a este conjunto esto que significa si pertenece a la intersección X pertenece a y X pertenece a complemento y que significa que X pertenezca a complemento pues significa que X no pertenece a y que tenemos aquí X pertenece a y X no pertenece a entonces pertenece o no pertenece lo que sucede aquí es que hay una contradicción por lo cual o por tanto tenemos que a intersección a complemento es vacío entonces cuando uno quiere probar que un conjunto es vacío normalmente esta vía es la más cómoda de hacerlo y pues bueno tenemos la ley del doble complemento que pues esa también es sencilla de demostrar es básicamente si X también se puede hacer rápido aquí la 6 sea X que pertenece al complemento del complemento entonces si X pertenece al complemento del complemento de A entonces X no pertenece al complemento de A o sea X no pertenece a este conjunto y pero aquí pero sabemos que si Y pertenece a a complemento esto es equivalente o esto es lo mismo que es decir que Y no pertenece a ¿qué pasa si negamos esto último? si negamos en ambos lados entonces nos queda que Y no pertenece a es lo mismo que decir que Y que es falso que Y no pertenece a entonces hay una doble negación que se cancela y nos queda que Y pertenece a por tanto como X no pertenece a complemento tenemos que esto es equivalente a que X pertenezca a Y el hecho de que aquí lo ponga en las dos vías es porque esto lo teníamos de antes lo teníamos de acá arriba justo aquí aquí ya establecimos que había una doble vía aquí que puedo pasar de la izquierda a la derecha y la derecha izquierda entonces luego vine y solamente negué ambos lados lo cual me permite hacerlo la lógica y pues eso obtuvo esto de aquí esto lo hice como en un caso hipotético por eso le pongo aquí el sí y ahora una vez resuelto el caso hipotético lo que hice fue aplicarlo en el caso en el que estaba considerando lo que es en esta x entonces si x no pertenece al complemento significa que equivale a que lo mismo que x pertenezca a así a complemento complemento es igual a lo que me da la igualdad es el hecho de que aquí estoy en las dos direcciones si solamente estuviera en una dirección habría que probarlo primero que está contenido y luego que contiene al otro ok esa es la la regla 6 tenemos la ley de impotencia a unión con a es el mismo conjunto a a intersección con a es el mismo conjunto a eso se pueden demostrar citando de manera directa las leyes de impotencia de lógica esta ley de universos acotados son las leyes universales de lógica tenemos si a lo unimos con el universo pues va a quedar el universo porque el universo es lo más grande del conjunto de los conjuntos que estamos considerando y si a lo intersecto con vacío esto es vacío aquí yo les recomiendo que intenten probar por contradicción como decimos acá este inciso b que esta intersección es un conjunto vacío entonces eso se los quiero que lo prueben es muy sencillo de comprobar supongan que esto no es vacío entonces aquí tiene que haber algún elemento y por ahí encuentran la contradicción que está a la vuelta de la esquina básicamente de ahí las famosas leyes de Morgan que también aparecieron en lógica también aparecen en conjuntos y nos dicen que el complemento de una unión es la intersección de los complementos complemento de una intersección es la unión de los complementos sigue básicamente la misma lógica cambiamos la operación y el complemento se lo llevan ambos conjuntos las leyes de absorción que aparecen de nuevo observen que la similitud con la ley de absorción de lógica tenemos aquí operaciones opuestas unión intersección intersección y unión y básicamente el conjunto A absorbe esto si el conjunto A lo uno con la intersección entonces se queda dentro del mismo conjunto A y si el conjunto A lo intersecto con la unión se queda dentro de A también o sea que todo esto es igual ahora aquí esta esta regla 11 es un poco más interesante que nos habla sobre los complementos de el universo y el vacío esto es prácticamente la regla de la negación de una tautología y la negación de una contradicción entonces por ahí se puede llegar a deducir se puede llegar a demostrar creo que podemos darle un poquito un par de minutos para pensar la 11 el inciso A queremos probar que el complemento del universo es vacío entonces supongamos que el complemento del universo no es vacío entonces existe X que pertenece al complemento del universo pero aquí hay un aquí resulta que tenemos que irnos a la mera definición entonces esto significa que X no pertenece al universo pero esto quizás no nos deja todavía claro porque hay una contradicción pero si nos vamos a la mera definición del conjunto la mera definición de esto y al final el complemento de un conjunto estaba definido de esta forma son los X que pertenecen al universo tales que X no pertenece a A ¿Qué pasa si en lugar de A pongo el universo? entonces esto lo que nos deja es que bueno el complemento del universo el complemento del universo sería entonces los X que pertenecen al universo tales que X no pertenece al universo aquí creo que ya se ve un poco más clara la contradicción puesto que si X pertenece al complemento del universo entonces X pertenece al universo porque es necesario es parte de la definición y X no pertenece al universo entonces ahí es donde está la contradicción no puede haber un elemento fuera del universo básicamente así que el complemento del universo en vacío y el inciso B también es sencillo de ver y es que si queremos para nosotros ver que el complemento del vacío es todo del universo entonces hay una parte que es sencilla aquí y es que bueno primero vamos a hacerlo en este orden vamos a hacerlo en esta dirección sea X que pertenece al complemento del vacío eso no es ningún problema porque como no es vacío sino que es el complemento entonces si puede pertenecer un X aquí entonces bueno echemos un vistazo a que es el complemento del vacío el complemento del vacío son los X del universo tales que X no pertenecen al vacío de hecho podemos escribirlo aquí como el complemento del vacío por definición es esto sucede que todos los elementos del universo cumplen que X no pertenece al vacío eso estaba claro porque nada puede pertenecer al vacío entonces significa que todos los elementos cumplen esto eso significa que que esta X que tomé aquí de hecho me estoy yendo me estoy adelantando un poquito esta era más de la otra demostración en sí lo que quería demostrar aquí es que este elemento pertenece al universo ahora como sucede esto si X pertenece al complemento del vacío de entrada X pertenece al universo perdón por lo que X pertenece al universo y se da esta contención de aquí ahora la otra dirección que sería probar que el universo está contenido aquí eso es más complejo que es esa era justamente la frase que iba a decir para probar que el universo está contenido acá y veamos que como tenemos esto uy solo quería copiarlo como tenemos esto de aquí notamos que todos los elementos del universo cumplen que X no pertenece al vacío porque nada pertenece al vacío eso es lo que les comentaba antes entonces significa que todos los elementos de aquí perdón que todos los elementos del universo cumplen esto así que todos los elementos del universo pertenecen aquí entonces sea X que pertenece al universo entonces vamos a ver sea X que pertenece al universo entonces X no pertenece al vacío entonces X pertenece al vacío complemento y ya está así el universo está contenido en el vacío complemento y uniendo esto con esto tenemos que el universo el universo es el complemento del vacío entonces esto lo quería hacer lo quería hacer yo en clase para que ya lo tuviéramos demostrado y todo y pues nos sirvice para analizar un poquito más estas relaciones con el vacío y el universo queda una última regla que solamente la menciono y probablemente mañana le demos un poquito de pensamiento pero resulta que la diferencia de conjuntos esta es la única regla que no proviene directamente de una ley lógica pero la diferencia de conjuntos se puede escribir como A intersección P complemento entonces yo aquí lo que les dejaría como una especie de mini asignación para que ustedes lo intentasen intentar demostrar que esto de la igualdad se cumple lo vamos a demostrar rápidamente mañana y pues vamos a trabajar un poquito con álgebra de conjuntos y como identificar que una igualdad que se nos plantea es falso o sea si yo les digo mire si esto es verdadero o falso y le doy una igualdad entonces vamos a ver algunos ejemplos en los cuales vamos a notar que la igualdad en realidad no es cierta entonces vamos a platicar un poquito de eso y vamos a demostrar esto y otras cositas más entonces por hoy vamos a quedar hasta acá este es el último que hicimos por si no no habían terminado de escribir y pues por lo demás que tengan feliz tarde y seguimos mañana Licenciado los exámenes todavía no los he revisado es que como mencioné un poquito tarde no estoy no no hay problema no eso sí todavía me falta terminarlo de revisar es que bueno prácticamente apliqué examen en todas mis clases antes de semana antes de semanas antes entonces estoy con todo eso encima así que todavía estoy saliendo de eso pero sí todavía no están listos yo les voy a avisar cuando ya estén pero va a ser en breve no va a tardar mucho ok gracias mañana tenemos clase ¿verdad? sí sí vamos a tener vamos a tener clase de corrido prácticamente todos estos días entonces quedamos hasta aquí hasta mañana muchas gracias hasta mañana gracias gracias